...de la sierra ha cambiado su mes de realización en lo que tiene que ver en la etapa competitiva de danza. Sí, estamos aquí con Miguel Raux, quien es presidente del Cielito, y Gustavo García, que no sé cuál es tu cargo, aparte de profesor, bailarín, de todo un poco, ¿no? Director de todos los cuerpos de baile. Director de todo. En esta parte competitiva, él tuvo a cargo toda la coordinación, ¿no? Pasó por él. Vaya tarea. Así que aquí están los dos. Los veo con cara de cansados, pero satisfechos. Sí, cara de cansados, pero contentos. La verdad que fue una edición distinta, vacaciones de invierno, y era toda una expectativa a ver qué... Claro, quién venía, por qué... Claro, y el frío en Tandil, a ver las delegaciones si venían o no, todo un lugar también distinto de realización. Pero bueno, la verdad que salió todo bárbaro, la convocatoria, más allá de que decíamos del problema económico para trasladarse, fue buenísima, gente de todas las provincias... Respondieron igual. Respondieron igual. Respondieron igual. El lugar de realización fue muy bueno porque hicimos... Que fue en... En Unión y Progreso, el gimnasio lo usamos como la parte competitiva, y en el salón de al lado, el salón más chico, se armó como un patio de comidas, donde tenías por una pantalla de ley podías presenciar el festival y desgustar de toda la parte gastronómica. Incluso en ese salón también había parejas de baile ensayando, el otro estaba precalentando el marambo, o sea que era un clima como si fuera una pequeña peña... Paralela. Paralela, como en Cosquín, ¿no? Ay, qué bueno. O sea que todo, porque fue todo cambio. Sí, sí, sí. El lugar, la fecha, la realidad, todo. Y también un gimnasio que tiene Clunión atrás para la parte de... Que se cambien de vestuario, vino muy bien. Así que, bueno, todo un éxito. Y de la parte artística, el que más puede hablar de la evaluación es Gustavo, que vio todo el certamen y fue quien estuvo en contacto con los jurados y demás que... Jurado que además es muy prestigioso, eso engalana el Festival de la Sierra, porque yo que tengo contacto con muchos grupos de bailarines, y dicen, son jurados bravos, dicen, son muy importantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que todos los años siempre tratamos de derrotar, y bueno, lo vamos conversando con Miguel a ver quién... Siempre tratamos de que haya algún cambio para que no esté siempre la misma manera, por decirlo así, de pensar. Pero bueno, la verdad que fue bárbaro, tanto a nivel de jurado como a nivel de los competidores. Se ve que cada año se van superando cada vez más, que van investigando más sobre todas las cosas, hacen malambo, pareja tradicional, parejas libres, conjuntos libres. ¿Cuántas presentaciones hubo? Más o menos. En rubros y más o menos tenemos que hablar de, no sé, por noche algo de 160 más o menos. Ay, no, 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 impresionante. Son distintos rubros, o sea, todo grupo participa en distintos rubros, de malambo, de pareja... ¿Vos tuviste que coordinar todo eso? No, no, o sea, somos un equipo de todos. ¿Qué va? Desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. De forma ininterrumpida. Impresionante. En todos lados tenemos colaboradores, o sea, no es que uno solo ahí, nadie podría hacerlo solo. ¿Y el nivel de los participantes? No, fue muy bueno, muy bueno. Eso es lo que por ahí se analiza al final, o durante, sobre todo, cuando es la noche de la final, que quedó, digamos, seleccionado lo mejor de lo mejor. Rubros que fueron muy, muy difíciles de premiar. ¿Por ejemplo? Los rubros de malambo y los rubros de parejas. ¿Tandil compitió o el Cielito o... No, el Cielito no. ¿O usted, como siempre, queda fuera? El Cielito, como parte organizadora, no puede competir en una cuestión de ética. Además, nosotros contratamos a los jurados. Bueno, pero ¿en otros lugares? No, no, nosotros... Si hubo gente también que participó, si hay otras peñas, sí, sí. La peña también que... No, no, pero el Cielito, digo, siempre tiene esa ética de mantenerse al margen de no participar. Sí, no, no, generalmente en todos los certámenes donde nosotros vamos, el organizador no participa. Este, hace de anfitrión y recibe las delegaciones y organiza todo. Y ahora, bueno, Gustavo está preparando un próximo viaje a Mendoza, que lleva la categoría infantil y juvenil, ya para fines de agosto, una delegación muy grande. Así que también vamos a ir a representar a Tandil, al Cielito y a Tandil en Mendoza. Qué bueno, qué bueno. Así que más que satisfechos con esta participación de gran cantidad, una gran convocatoria. Sí, sí, fue un desafío el cambio. Como decía Miguel al comienzo, o sea, fue cambio de fecha, cambio de lugar, en vacaciones de invierno, que siempre hay alguien que tiene destinado esos días. Así que bueno, por suerte fue un éxito. ¿Y ya va a quedar institucionalizado en vacaciones? Sí, 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 va a quedar desdoblado porque, bueno, nos da la posibilidad operativamente de trabajar todos para el festival del verano en los fogones populares y ahora dedicarnos todo a la parte competitiva. Y creo que a Tandil también, a nivel turístico y cultural, le hace bien tener un festival de la sierra en verano y otro en vacaciones de invierno. Sin duda, porque eso moviliza gente. Moviliza gente, turismo, hay una oferta para el que viene y se encuentra con el festival. Así que, no, no, vamos a mantener este formato que creo que ha dado resultado. Y bueno, agradecer a todas las firmas que nos apoyaron, el municipio, a todos los padres de los grupos que colaboraron trabajando entre todos para sacar adelante... ...que se necesita de mucha gente. Sí, sí, sí. Una gran logística. Hay que organizar, hay que saber organizar, como ustedes son muy organizados, no es fácil organizar tanta gente, pero después tienen una gran respuesta y eso, cada uno lo vive como su propio festival. Eso es lo maravilloso, ¿no? Sí, sí, la gente que colabora está a full trabajando para el bien del festival, o sea, para el bien de la peña y del festival. Sin dudas. La verdad que... No, no, nada. No, nada. Contentos. Contentos y, bueno, esperando ya terminamos esto y ya tenemos que estar pensando... En el verano. En el del verano, porque viene uno tras otro. Pero bueno, es así y gracias a Dios tenemos un buen equipo de trabajo. Han puesto la barra muy alta, chicos, y eso es complicado. Mantener la barra. Es complicado, claro. Sí, sí. Porque, bueno... Es un desafío. El festival del verano pasado fue maravilloso, impresionante. estaba ese miedo también que al no ser la parte competitiva fue maravilloso y esta nueva prueba también. Sí, sí, la gente que le gusta el folclore, cuando lo hacíamos en forma simultánea era como, o se perdía los fogones o se perdía la parte competitiva de esta manera pueden disfrutar todos de los dos espectáculos. Chicos, sí nos hacemos gastar la plata Claro, está muy bien, está muy bien dos veces al año hay que venir a Tandil a disfrutar de las propuestas Bueno, lo mejor para el viaje a Mendoza y después los esperamos acá para que nos vengan a contar o que vengan a mostrar imágenes como les ha ido en este viaje porque sé que ensayan mucho y llevan buenos cuadros siempre el cielito nos hace quedar muy bien en todas partes. Chicos, muchas gracias Gracias a vos, Cecilia